Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo diccionario de Chilenito TV. Hoy les voy a hablar de la palabra picado y sus derivados. Una palabra que se usa mucho en Chile es la palabra picado. Esta puede tener muchos significados dependiendo del contexto en el cual se use. Y en este video los paso a enumerar. Número 1. La forma más común de usarla es cuando alguien no acepta que ha sido derrotado en algo. Cuando nos encontramos con alguien con esta actitud, decimos que está picado o picada. Oye mamerto, ¿qué te pasó? El serapio me lesionó en la pichanga de ayer, bueno. La dura, bueno. ¿Y cómo pasó? Me chantó la patada de puro picado porque le íbamos ganando 4-0. No, si sabía que era re picota ese buen. Número 2. Así como encontramos a gente picota, encontramos a gente picante. En Chile se dice que alguien es picante como sinónimo de ser ordinario y vulgar. Oiga mijita. Tanta carne y yo sin dientes, oiga. Ay, qué roto picante ordinario coprolálico. Número 3. Están también los picados a algo. Que normalmente es gente que quiere aparentar algo y no le sale. Por ejemplo, tenemos al picado a choro. El picado a choro es alguien que se cree muy agresivo y peligroso, pero la verdad es que no le pegan en una mosca. El picado a cuico. Alguien que se cree muy adinerado y la verdad es que no tiene ni uno. De hecho me acabo de acordar de un término que se usa mucho en el sur de Chile. Y es ser picado de la araña. Se usa cuando una persona es muy enamoradiza y siempre anda tratando de conquistar. Ay, ¿sabes qué? El serapio me andaba coqueteando. Mmm, no le creáis nada mucho al serapio porque es bien picado de la araña. Lo interesante de la frase picado de la araña es su origen. Se dice que viene de los campos del sur de Chile, entre la región del Bío Bío y la región de la Araucanía. Debido a que en estos lugares se encuentra la araña del trigo, o también conocida como la araña de Poto Colorado. Se dice que cuando esta araña pica a un hombre, uno de los síntomas es una erección prolongada. A partir de esto ustedes ya podrán sacar la relación entre una persona picada de la araña y alguien coqueto. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó, dejen manito arriba. Vamos a tratar de llegar a 200 likes. Y por supuesto los invito a suscribirse a este canal si quieren estar al tanto de nuevas publicaciones. En este canal hay varias secciones que les pueden gustar, así es que pasen a revisar el contenido. Antes de irme les quiero recomendar el canal de un amigo. El canal se llama Así Fue Show. Aquí voy a dejar un enlace para que pasen a visitarlo. Sube muchos videos divertidos, cosas curiosas, cosas interesantes, que los van a dejar muy atentos ahí viendo esos videos. Pasen por el canal de mi amigo y no olviden decirle que van de parte de Chilenito TV. También me gustaría invitarlos a mi página de Facebook. Es www.facebook.com.chilenito.tv Ahí se pueden enterar antes de los nuevos videos y también ahí pueden proponer temas y enviar sus saludos. Sin nada más que decir me despido. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices. Hay noticias que nos hacen pensar. ¿Cómo pasó esta wea? Una mujer con cuchillo obliga a su pareja a disculparse por conversar con mujeres en Instagram. Se viraliza video que muestra una abuelita capaz de levantar más de 100 kilos sin esfuerzo. Vamos a conocer un hombre que sueña con tener más de 100 hijos y lleva 35. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!